Hola, buenos días. Bienvenidos al día 5 de este devocional de Semana Santa. Mi nombre es Diana y me gustaría que te unieras conmigo en este momento de lectura bíblica y de meditación en la palabra del Señor. Para ello voy a estar leyendo en Juan 18 del 1 al 11 y dice así la palabra del Señor. Arresto de Jesús. Cuando Jesús terminó de orar, salió con sus discípulos y cruzó el arroyo de Cedrón. Al otro lado había un huerto en el que entró con sus discípulos, también Judas. El que lo traicionaba conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Así que Judas llegó al huerto a la cabeza de un destacamento de soldados y guardias de los jefes de los sacerdotes y de los fariseos. Llevaban antorchas, lámparas y armas. Jesús, que sabía lo que le iba a suceder, le salió al encuentro. ¿A quién buscan? Les preguntó. Jesús de Nazaret. Contestaron. Yo soy. Judas, el traidor, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo yo soy, dieron un paso atrás y se desplomaron. ¿A quién buscan? Volvió a preguntarles. Jesús. A Jesús de Nazaret. Repitieron. Ya les dije que yo soy. Si es a mí a quien buscan, dejé que estos se vayan. Esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho. De los que me diste, ninguno se perdió. Simón Pedro, que tenía una espada, la desenfundó e hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Vuelve esa espada a su funda, le ordenó Jesús a Pedro. ¿Acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me da a beber? Así dice la palabra del Señor. El subtítulo que lleva este devocional se llama Esto es extraordinario. Y no es para menos porque nos está hablando de cómo una persona tan joven, Jesús a sus 33 años, no dejó indiferente a nadie desde el momento cero de su ministerio hasta el tiempo de su crucifixión. Estaba a la vista de sus dotes sanadores, de sus palabras que impactaban a los que le escuchaban y que se hacía evidente ante los ojos de todos e incluso de aquellos que lo veían como un enemigo. Pero esta hora era el cumplimiento de la misión que se le había encomendado. Era el cumplimiento profético, era el cumplimiento de Dios en la persona de Jesús, el venir, el morir y el darnos su mensaje, sus enseñanzas y el mantener activa nuestra fe a través de su promesa en el Espíritu Santo de Dios confiando que Él estará con nosotros hasta el fin de los siglos. Y no deja indiferente a nadie, no deja indiferente a quienes han creído en Él y tampoco deja indiferente a los que no creen en Él. A mí me llama muchísimo la atención en la lectura bíblica de Juan 18 en el versículo 6 cuando Jesús les dijo yo soy, dieron un paso atrás y se desplomaron. Se desplomaron porque era la misma palabra, el mismo poder de Dios saliendo a través de su boca. Yo soy. Se cayeron y esto me da tranquilidad porque me recuerda también aquellas palabras que Él dice y dijo a lo largo de su ministerio. Yo soy la vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la resurrección, yo soy la vid verdadera. Honestamente para los tiempos que corren necesitamos aferrarnos más que nunca a esas promesas y recordar que Él dio la cara en aquel entonces cuando fueron a preguntarle cuando fueron a arrestarle, perdón, y dijo Él a quien busca y dijeron a Jesús de Nazaret y Él dijo yo soy. Él dio la cara, Él no retrocedió, Él no echó para atrás. Era su hora cumbre, era su momento cumbre. O sea, esto se tenía que llevar a cabo sí o sí. Esto también me recuerda a Génesis cuando Adán a raíz de su desobediencia se esconde y echa para atrás todo aquello que Dios había depositado en él. Pero para pura misericordia del Señor venía la persona de Jesús a revelarnos la gloria de Dios, a revelarnos su amor, a revelarnos su gracia, a mostrarnos sus misericordias a través de Jesús. Y en este tiempo y en este momento Él nos llama a que estemos fijos y pegados a Él porque los tiempos que vivimos no son fáciles para nadie, pero Él nos recuerda que Él está ahí. Dando la cara por nosotros. Así que yo los invito a que leamos todo el pasaje de Juan 18, incluido el 19, y que nos autoexaminemos y nos hagamos esta pregunta. Si somos verdaderamente líderes con convicciones o simplemente somos personas, seguidoras que no llevamos a cabo el propósito que Dios nos ha encomendado. Te pido que lo examinemos y que lo contemplemos honesta y sinceramente con la palabra del Señor y sinceramente en nuestros corazones. Mi tiempo de devoción no lo ha terminado, así que yo los invito a hacer una oración y entregar este tiempo en las manos del Señor. Gracias te damos Padre Señor porque tú eres bueno Señor y has permitido que este tiempo Señor se lleve a cabo orando, contemplando y meditando tu palabra. Gracias Dios porque tú eres bueno Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Los esperamos mañana en el día sexto para continuar con este devocional de Semana Santa. Hasta pronto. ¡Gracias!